Me dijiste que tú eras solo mía Que podría yo en ti siempre confiar Y vivimos un romance tan divino Todo el mundo comentaba nuestro amor Mis amigos envidiaban tu cariño No había nada que apagara nuestro sol Pero un día regresó quien había sido Tu cariño y rompiste con mi amor Y otro llega del pasado y tú te vas con él Yo me quedo envejeciendo en el presente Y otro llega del pasado y me dejó sin ti Cortó la flor que era para mí El Correño Solo digo que ojalá Dios te perdone Nadie manda, solo manda el corazón Como un tonto yo creía en el pasado No volvía pero ahora regresó Y otro llega del pasado y tú te vas con él Y yo me quedo envejeciendo en el presente Y otro llega del pasado y me dejó sin ti Cortó la flor que era para mí Solo para mí Solo para mí